Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares Black Shark Luffy Fair T2 a un iPhone. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación ajustes, después de eso abrimos pestaña Bluetooth y más arriba a derecha activamos nuestro Bluetooth. Bueno, después de eso tenemos que coger nuestros auriculares y tenemos que sacar la caja buena y aquí tenemos que sacar como uno o ambos nuestros auriculares. Por ejemplo, aquí quiero sacar ambos. A ver, y aquí más abajo en dispositivos disponibles nos tiene que aparecer Luffy Fair T2. Bueno, y solamente pulsamos para conectar estos auriculares. Y bueno, ya he sido como es de esta manera, hemos conectado nuestros auriculares a nuestro iPhone. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme gustar comentario. Hasta la próxima.